Jesús y en su comunidad es la iglesia, esto se traduce en obras de misericordia material y espiritual en un estilo de vida abierto a todos y manso, capaz de serenidad, compasión y tertura que va a contracorriente respecto a la cultura del descarte y de la indiferencia porque el nombre de la vocación cristiana es imitar a Jesucristo que vino a servir y no para ser servido una acción misionera que no nace solo de nuestras capacidades o de nuestra voluntad sino de una propia experiencia con Jesús, solo así podremos convertirnos en testigos como los dos discípulos de Emmaus que con corazón ardiente escuchan a Jesús mientras les explica las escrituras a lo largo del camino el Papa también hizo que esto sucediera durante la jornada mundial de la juventud y que pasen nuestras peregrinaciones, María se levantó y partió sin demora y que cada uno se sienta llamado a levantarse e ir sin demora con corazón pendiente, corazones ardientes, pies en camino el amor de Cristo, el amor de María 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 ok, ahora sí nos despedimos, muchísimas gracias vamos a darles el último mensaje a mis hermanos con mucho amor, con mucho cariño y con mucho respeto lo decimos para todos mis hermanos que están presentes hoy ya hace 27 años el movimiento musicalizado dio la luz gracias primeramente a Dios Padre Él nos cuide en este camino para servirle no para que nos sirvan, a nosotros no mis hermanos nosotros estamos para servirle a Dios primeramente y tratar de llevarle su mensaje el mensaje es de unidad el mensaje es para que estemos unidos con pantorches pero eso sí mis hermanos que quede muy claro que también el Evangelio nos dice de donde lleves el mensaje de Dios y no quieran escucharlo que sacudas el polvo de las sandalias y de la ropa y que salgas de ese lugar este mensaje es para gente que quiere escucharlo y para el que no, mi hermano pues lo siento mucho, verdad hay un regalo que se llama vida eterna y solamente Dios lo puede dar como lo hemos dicho confesión y comunión para que puedas conmoldar tienes que confesar y para que puedas confesar tienes que poner limpio tu corazón es un mensaje fácil y sencillo nosotros para nosotros es algo muy bonito estar con todos ustedes y bueno, muy contentos el día de hoy nos decimos muchas gracias y hasta la próxima Antorcha Mezcalava, la Internacional el amor de Cristo, el amor de María 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 Dios mío, muchísimas gracias y gracias a todos y hasta la próxima